Buenas tardes, familia Itam. ¿Cómo están? ¿Cómo van con los estudios? ¿Cómo va Eko? Espero que todo bien. Recuerden darse sus tiempos. Cualquier actividad, yoga o cualquier otro ejercicio, yoga es una disciplina, pero si trabajan un poquito con yoga, ya saben que siempre, hola Ana, ya saben que siempre, hola Shakti, les va a motivar a hacer un ratito yoga, les va a ayudar a concentrarse mejor después y invariablemente, ¿no? Cualquier actividad que hagan y después retomar los estudios y el trabajo, les va a ayudar siempre mucho. Entonces vamos a empezar hoy. Dijimos que, bueno, les mando un mensajito en Instagram, que hoy es clase especial de fuerza. Y de esa manera van a lograr soltar bastante tensión, bastante estrés y ansiedad que se acumula, ya sabemos, en la semana de Eko. Entonces vamos a desconectarnos ahorita un momento de todo lo demás, de cualquier actividad que hayamos estado haciendo durante el día, de estudio, de trabajo, y vamos a centrarnos solo en nuestra práctica aquí y ahora. Entonces vamos a enraizar muy bien los pies hacia la madre tierra, si podemos, dedos de los pies abiertos, las piernas están firmes, palmas al frente, dedos de las manos abiertos, en Tadasana la postura de la montaña y cerramos los ojos para empezar a conectar con nosotros aquí y ahora. Empezar a ser conscientes de nuestro cuerpo, respiración, emociones, pensamientos aquí y ahora. Vamos a hacer conciencia del peso de nuestro cuerpo a través de la planta de los pies hacia la madre tierra, dándonos estabilidad en este mundo terrenal, en este mundo material. Y recorremos el cuerpo hacia arriba, las piernas firmes, abdomen trabajando ligeramente, protegiendo la columna, dando estabilidad a la postura, hombros relajados. Si estuve mucho tiempo en la computadora, a veces pasa que elevo los hombros, relájelos, obsérvense y relajen hombros homópatos en su lugar, brazos activos, abriendo dedos de las manos, cuello relajado. Relajamos entre cejo, soltando la presión en la frente. Relajamos párpados, visualizándolos pesados, pesados. Y relajamos mandíbula, soltando la presión en los dientes. Incluso a veces presionamos la mandíbula en la noche sin darnos cuenta. Y más en días que estamos con más tensión, más trabajo, más estudio. Entonces, entre más consciente lo hagamos relajar músculos de rostro en la práctica, lo vamos a hacer poco a poco de manera más automática. Y eso nos va a liberar tensión y dolor de mandíbulas, de cabeza, de cuello. Vamos a empezar a observar nuestra respiración. Pero primero, tal cual entra y sale el aire de manera natural, sin forzarla ahorita a ningún pranayama, a ninguna técnica de respiración. Para entender cómo estamos ahorita. La respiración está conectada con las emociones. Obsérvense. Si es acelerada, quizá hay ansiedad, estrés. Si es pesada, que me cueste trabajo respirar. Quizá hay preocupación, enojo. Si es pausada, hoy estamos más tranquilos. Observamos un momento esto, pero sin juzgarlo, recordarlos. Somos nuestros peores jueces. Entonces, que parte de la intención en nuestra práctica también sea dejar de juzgarnos, dejar de autocriticarnos y, al contrario, vernos con mayor amor y compasión a nosotros mismos, para dar mayor amor y compasión a los seres a nuestro alrededor. Observamos nuestra respiración. Y comenzamos ahora sí con Uyai Tana Yama. Respiración victoriosa, respiración oceánica. Cerrando, abriéndole pílotis, la parte posterior de la garganta. Inhalamos como imitando cuando suben las olas del mar. Exhalamos, estrella contra la arena. Entre más practiquemos esta respiración, más profunda la voy a poder hacer y más va a durar cada inhalación y cada exhalación. Y esto nos va a ayudar a reducir la ansiedad bastante rápido. Entonces, practiquen esta respiración incluso mientras están estudiando, en cualquier momento sentados, incluso desde los pocos pranayamas que también nos podemos hacer acostados. Insisto mucho en este momento en esta respiración, justamente para que se preparen más para el examen de economía de este sábado. Durante el examen también respiren profundo. Se escucha como cuando suben y bajan las olas del mar. El sonido es a través de la garganta, no de la nariz, aunque el aire entra y sale sutilmente por la nariz. Un momento más con esta respiración y observen como al calmar la respiración, al hacerla más profunda, se empiezan a calmar más los pensamientos y se empiezan a soltar las contracturas equivocadas en los músculos. Continuando con esta respiración, llevamos nuestra atención hacia la coronilla y visualizamos un rayo color violeta que sale de la coronilla y se expande hacia el universo, hacia el cosmos, dándonos estabilidad en nuestro mundo del cuerpo sutil, del cuerpo energético, los chakras. Entonces, tenemos un equilibrio de los pies hacia la tierra hasta la coronilla, hacia el universo, alargando la columna. Y con este equilibrio llevamos las manos en posición de oración al centro del pecho, cerca del corazón. Y en este momento vamos a pensar en una intención a la cual le queremos dedicar el esfuerzo a la práctica de hoy. Una intención puede ser algo que queremos lograr, alguna meta, objetivo, algún buen deseo o sanación que tengamos para un ser querido, varios seres queridos, o para nosotros mismos, otro ser querido. Pensamos en este momento en la intención. Siempre es importante pensar en una intención a la cual dedicarle cualquier esfuerzo para ponerle más corazón a nuestra práctica, a nuestras actividades. Suave, abrimos los ojos, vamos con saludos al sol en los diferentes niveles, cada quien se queda en el nivel que les dicte su cuerpo. Comenzamos, inhalamos, subimos brazos, extendemos como si quisiéramos alcanzar el cielo despertando la columna, en una exhalación frente hacia las rodillas y ahí soltamos un momento. Lo más importante, observen que están dejando caer la cabeza. Muchas veces estamos tanto de esos del cuello que no hacemos, que no la podemos relajar, hacemos esto. Si me observo que estoy así, relajen, suelden. Realmente dejen caer el cuello, dejen caer la cabeza, la espalda, hombros, brazos caen por su propio peso. Cierren los ojos y manténganse un momento así. Observando como al regresar la sangre hacia la cabeza. Empezamos a sentir relajación. Se aclara la mente. Cualquier postura de inversión como esta reduce estrés y reduce ansiedad de manera bastante eficiente. Dos respiraciones más aquí. Con una inhalación, espalda derechita, manos en piso o en piernas viendo al frente. Exhalamos, manos al piso, caminamos hacia atrás, rodillas al piso, deslizamos hacia cobra y ahí mantenemos. Si hay problemas en espalda baja o bien hoy está muy tensa, flexionamos codos hacia atrás. De otra manera puedo extender. Si no hay problemas en cervicales, cabeza hacia arriba, ojos un poquito más hacia arriba. Y no me dejo hundir en los hombros, esta es la parte más importante. Separo muy bien orejas de hombro para no presionar mis cervicales y mantenemos cualquier postura de yoga. Respirando por la nariz, pensando en los beneficios de la postura. Cobra, fortalece la espalda. Contribuye en la columna erguida. La presión que sentimos en el pecho ayuda al correcto funcionamiento del corazón y ayuda a eliminar el brazo del cuello. En una exhalación vamos hacia atrás, metemos dedos de los pies y subimos a adho mukha y ahí mantenemos los rodillas un poquito flexionadas para llevar el peso de la pelvis hacia atrás. Recuerden, dedos de las manos bien abiertos y fuertes para repartir el esfuerzo en todo el cuerpo. Las posturas de inversión como esta tienen efectos tranquilizantes en cuerpo y en mente. Con una inhalación, pierna derecha al frente o varios pasos, izquierda extendiendo tronco. Exhalamos frente a rodillas. Inhalamos, subimos completamente. Exhalamos, cerramos. Vamos más dinámico. Inhalamos, subimos, espalda un poquito hacia atrás si queremos. Exhalamos, frente a rodillas, manos, piso o piernas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos, rodillas al piso o chaturanga. Inhalamos, deslizamos, cobra. Exhalamos, flexionamos, subimos a adho mukha. Inhalamos. Inhalamos, caminamos, pierna izquierda. Ahora primero para trabajar coordinación derecha excediendo tronco. Exhalamos frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos. Exhalamos frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos chaturanga o rodillas al piso. Inhalamos, urga mukha o go. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos, extendiendo tronco. Exhalamos frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos. Exhalamos frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. A la mitad. Nos quedamos ahí, flexionamos rodillas. Manos bien enraizadas. Si quiero, practico el brinquito hacia atrás, metiendo dedos a los pies suave, sino camino. Inhalamos, urga. Exhalamos, adho mukha. Flexiono rodillas suave, brinco hacia enfrente o camino, extendiendo tronco. Exhalamos frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos. Exhalamos frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos, aumentamos chaturanga. Inhalamos, urga. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos sobre, brincamos suave, extendiendo tronco. Exhalamos frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos, coordinando respiración con movimiento. Exhalamos. Inhalamos, movimientos conscientes, no mecánicos. Exhalamos, caminamos sobre, brincamos chaturanga. Inhalamos, urga. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos, sobre, brincamos, extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. 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 Exhalamos. Último, superconsciente. Inhalamos, subimos. Inhalamos. Exhalamos. 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 Inhalamos. Tronco a la mitad. Exhalamos. Exhalamos. Caminamos, sobre, brincamos chaturanga. Inhalamos, urga. Exhalamos. Exhalamos. Adho. Inhalamos. Caminamos, sobre, brincamos, extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas, inhalamos, subimos, exhalamos, cerramos, cerramos los ojos, inhalamos, exhalamos, recuperando un poquito la respiración, observen ya, entra un calor al cuerpo, yoga a diferencia de otros ejercicios que quitan energía, la disciplina de yoga te da energía, incluso guarda una reserva para cuando la necesites más adelante, de día o de noche, observamos acelerar un poquito la respiración, el ritmo cardíaco, pero a la vez la mente ya está más enfocada en nuestra práctica aquí y ahora, disfrutando el presente, el presente como su nombre lo dice, es un regalo, hay que abrirlo y disfrutarlo cada día, abrimos los ojos, enraizamos muy bien pie izquierdo y recuerden siempre su micro flexión en la rodilla en cualquier articulación, solamente pequeña, que ustedes saben que ahí está, pero no estoy hiper flexionando, no estoy echando la rodilla hacia atrás, es una micro flexión que va a proteger la articulación. Vamos a hacer un ganchito con la mano derecha para tomar el tobillo y flexionamos el pie, bien, de esa manera recordamos como vemos en clase presencial en el ITAM, podemos como anclar más fácil la postura y que no se nos resbale el pie, extendemos brazo izquierdo al frente, observen que la rodilla no está abierta, estamos dirigiendo la rodilla hacia el piso, puedo voltear a ver mi pulgar izquierdo o un punto fijo hacia la pared y poco a poco llevo el tronco hacia adelante, brazo se mantiene paralelo al piso, si llego hasta que está perfecto, recuerden cada quien a su ritmo y elevo la pierna y ahí mantenemos nuestra primera postura de fuerza y equilibrio, el bailarín. Más importante que la parte física en yoga es la parte mental, hacia donde dirijo mis pensamientos mientras hago la postura, imaginen que en su pie izquierdo salen raíces y se conectan hasta el centro de la tierra, pierna izquierda firme como un pilar que sostiene todo nuestro cuerpo, mantenemos respirando por la nariz, pensando en los beneficios de la postura, fuerza, equilibrio, concentración, enfoque para la práctica y para la vida diaria, dos respiraciones más aquí y suave regresamos, tronco, brazo, pierna, pierna, vamos con la otra pierna, enraizamos muy bien pie derecho, micro flexión en rodilla izquierda, ganchito con la mano izquierda, perdón, micro flexión en rodilla derecha, ganchito con la mano izquierda, tomamos tobillo izquierdo, flexionamos el pie izquierdo, rodilla punta hacia el piso, extendemos brazo derecho, dedos de la mano derecha abiertos para activar el brazo y lento vamos hacia adelante, si llevo hasta que está perfecto, cada quien a su río y mantenemos viendo nuestro punto fijo, pierna derecha firme, trabajando también en la espalda, todo el cuerpo activo, mantenemos respirando pensando en los beneficios de la postura, nunca dejamos de respirar para mantener el cuerpo con energía, dos respiraciones más y suave regreso, tronco, brazo, pierna, sacudimos, bien, pies enraizados, manos al piso, caminamos o rincamos chaturanga, inhalamos, curva, exhalamos, mantenemos adho mukha, enraizamos muy bien pie izquierdo y elevamos pierna derecha, mantenemos adho mukha con pierna elevada viendo rodilla izquierda, si no sube tanto la pierna no pasa nada, recordamos todos tenemos limitantes y tenemos que trabajar sobre ellas cada día, nunca lastimándonos, si esforzándonos un poquito más cada día, y vamos con plancha flexionando rodilla, inhalamos, plancha, exhalamos, empujamos, inhalamos plancha, exhalamos, empujamos, inhalamos plancha, exhalamos, empujamos, siguiente inhalo plancha, llevo pie derecho al frente, y aquí observen, antes de subir al guerrero 1, que la rodilla no rebase el talón, porque estaría lastimándola, puede estar más hacia atrás, pero no hacia adelante, idealmente un ángulo de 90 grados, pierna izquierda excedida, pie izquierdo en corredor, busco mi fuerza, mi equilibrio, y nos elevamos a guerrero 1, vira de atrás, si para mí es mucho, el pie izquierdo en corredor, puedo enraizarlo, siempre y cuando vea lo más posible de frente, aquí no le hacemos como guerrero 2, con el pie izquierdo en 45 grados, porque al rotar el tronco hacia adelante, estamos torciendo la rótula, entonces si enraizo el pie de atrás, aquí está lo más posible de frente, o bien trabajo un poquito más mi equilibrio, y lo mantengo en corredor, pies enraizados, piernas firmes, como dos pilares que sostienen todo nuestro cuerpo, abdomen trabajando ligeramente, protegiendo columna, dando estabilidad a la postura, hombros relajados, obsérvense ahorita, si estoy llevando hombros hacia arriba, relájenos, hombros homóplatos en su lugar, bien, dedos abiertos para activar brazos, rostro relajado, mantenemos, viendo nuestro drishti y al frente, respirando por la nariz, pensando en los beneficios de la postura, fuerza de voluntad, equilibrio, concentración para la práctica y para la vida diaria. Ahora vamos a entrar en guerrero 3, uno con calma, otros 3 con movimiento, y mantenemos, al final, en guerrero 3, vamos con calma, manos en el muslo derecho, buscamos nuestro equilibrio con pierna derecha, elevamos pierna izquierda, vamos a revisar la postura, micro flexión en la rodilla, si la pierna izquierda no sube hasta que esté paralela del piso, no pasa nada, pie izquierdo flexionado para activar la pierna, y nos podemos mantener con mano en el muslo, y la cabeza está viendo hacia el piso, para relajar cervicales, vamos con movimiento, inhalamos suave, guerrero 1, exhalamos, guerrero 3, inhalamos, virabhadrasana 1, exhalamos, virabhadrasana 3, inhalamos, virabhadrasana 1, al siguiente mantenemos, exhalamos, virabhadrasana 3, mantenemos manos en muslo, o en oración, o brazos hacia atrás, o virabhadrasana 3 completo, o restaurativo manos al piso, o en mis bloques de yoga o botes que tengamos en casa, como lo hemos hecho en otras clases. Dos respiraciones más aquí. Bien, y suave, regresamos, manos al piso, pie izquierdo hacia atrás, pie derecho hacia atrás, descansamos en adho mukha, bien. Buen trabajo para la cadera, lo sintieron seguro. Perfecto, enraizamos, pie derecho, elevamos, pierna izquierda, mantenemos al mukha, con pierna elevada, viendo rodilla derecha. Y vamos a plancha, inhalamos, plancha, flexionando rodilla, exhalamos, empujamos, pierna hacia el cielo. Inhalamos, plancha, exhalamos, empujamos. Siguiente, inhalamos, y llevamos pie izquierdo al frente. Me acomodo con calma, recuerden, no hay prisa. Rodilla izquierda, no rebasa el talón. Pierna derecha extendida, pie derecho en corredor. Si podemos, dedos de pie izquierdo abiertos, buscando nuestra fuerza. Nuestro equilibrio, subimos a Virabhadrasana 1. Y mantenemos pies enraizados, piernas fuertes, como dos pilares que sostienen todo nuestro cuerpo. Nos sostienen todo el día, ¿se fijan? Toda nuestra vida. Abdomen trabajando ligeramente, protegiendo columna, hombros relajados, brazos activos, abriendo dedos de las manos, rostro relajado, sin fruncir el entrecejo. El esfuerzo es con las piernas, no con el rostro. Y mantenemos, viendo nuestro punto fijo al frente, y sonreímos hacia nosotros mismos, por el gran esfuerzo de venir a practicar, de juntarnos para practicar. Así sea, habitualmente está perfecto, nos estamos acompañando en este proceso. Y estamos manteniendo nuestra disciplina, que eso definitivamente se ve reflejado en nuestra vida diaria. En nuestros estudios, en nuestro trabajo. Dos respiraciones más aquí. Y vamos suave a guerrero tres. Entramos primero suave, mano en el mudo izquierdo, extiendo pierna izquierda, recuerden micro flexión, y elevamos pierna derecha. Pie derecho flexionado, cabeza relajada. Cuello relajada. Cuello relajado. Vamos un poquito más activo. Inhalamos. R1. Exhalamos. Virabhadrasana 3. Inhalamos. Virabhadrasana 1. Exhalamos. Virabhadrasana 3. Última y mantenemos. Inhalo. Guerrero 1. Exhalo. Guerrero 3. Y mantengo manos en muslo, en oración, brazos hacia atrás, al frente o al piso. O puedo cambiar, variarle, ¿no? Un ratito en esta postura, un ratito en este otro nivel. Cada quien a su ritmo. Obsérvense lo que quiere hoy su cuerpo y su mente. Y también observen. Va a ser normalmente diferente pierna derecha que izquierda. Pero no juzgo cómo estamos. Simplemente lo observamos y lo disfrutamos. Recordamos. Disfrutamos nuestra práctica. No la sufrimos. No la sufrimos. Dos respiraciones más aquí. Bien. Y suave. Ahora sí vamos con manos al piso. Pie derecho hacia atrás. Pierna izquierda hacia atrás. Descansamos en lado boca. Y vamos a extender un poquito la cadera. Extendemos pierna derecha. Como llevando la cadera hacia el lado derecho. Flexionamos pierna izquierda. Extendemos izquierda. Flexionamos derecha. Y así sucesivamente. Llevando las caderas hacia cada lado para extender un poquito. Y soltar un poquito el esfuerzo que hicimos sobre todo con guerrero 3. Y en ambas piernas casi extendidas. Recordamos la micro flexión. Y mantenemos. Muy importante. Descansar entre posturas. Vamos a entrar desde Adho Mukha. Al delfín. ¿Qué quiere decir? Flexionamos codos. Y estoy colocando, enraizando, antebrazos y manos, dedos abiertos, hacia el piso. Pero si se fijan, la cabeza no toca el piso. Seguimos con un triangulito con nuestro cuerpo. Y ahí mantenemos. Podemos observar que estamos trabajando tríceps. Los músculos en la parte. Posterior de los brazos. Que sabemos que casi nunca trabajamos. Y es más difícil fortalecerlos que los bíceps. Pues son más chiquitos. Al igual que aductores. Es más difícil trabajar en fortalecer aductores que aductores. Pues son músculos más cortos. Vamos a ir hacia plancha. Puedo acomodarme un poquito, quizá. Y mantengo. Recordamos, no dejo colgar la pelvis y tampoco está hacia arriba. Intentamos que el cuerpo esté paralelo al piso. Y vamos con movimiento. Intentamos que el cuerpo esté paralelo al piso. Intentamos que el cuerpo esté paralelo al piso. Recuerden, cada quien a nuestro ritmo. Mantenemos abdomen trabajando. Elevamos pierna derecha. Solo dos respiraciones aquí. Podemos, podemos. Bajamos, bajamos, pierna derecha. Elevamos izquierda. Podemos, podemos. Fortaleciendo todo nuestro cuerpo. Y más importante, fortaleciendo nuestra voluntad. Regresamos pierna izquierda. Regresamos del fin. Tres respiraciones más aquí. Perfecto. Y regresamos lento, rodillas al piso. Pies juntos, rodillas separadas. Y nos sentamos en balasana. Frente en el piso, brazos extendidos. Y ahí cierren los ojos. Disfrutando la extensión en brazos. Después del trabajo que hicimos ahorita. La extensión en espalda. Y también disfrutando cómo se abren las caderas. Una extensión después de la fuerza. Que hicimos con las otras posturas. Muy importante, después de que hacemos posturas de fuerza. Es importante compensarlas con posturas de extensión. Para que se quede la fuerza en los músculos. Pero que no se quede una contractura equivocada. Dos respiraciones más aquí. Con ojos cerrados. Bien. Manos a la altura de los hombros. Para ayudarnos a incorporar de manera segura. Y vamos con cuatro puntos. Vamos con una postura de equilibrio. Un poquito más sencilla. Llevamos pie izquierdo. Pierna izquierda hacia atrás. Extendida. Ni sube mucho ni baja. Está más o menos paralela al piso. Pie izquierdo flexionado. Flexionado para activar la pierna. Al flexionar el pie. Sube cuádriceps. Y por eso es que se activa la pierna. Y ahora vamos con brazo contrario. Brazo derecho extendido. Paralelo al piso. Dedos abiertos. Y mantenemos bien un punto fijo al piso. En esta postura. Para que se relajen cervicales. Es muy importante cuidar el cuerpo. Cuidar también parte del cuello. Que es parte de la columna. Cuidar cada parte de nuestro cuerpo. Pues todo está conectado. Y recordamos. Abdomen trabajando. Para cuidar la columna. Muy importante cuidarla. Es el eje de todo nuestro cuerpo. De donde sale cinturón escapular. Escapula es lo mismo que homóprato. Que conecta brazos. Y cinturón pérdico. Que conecta piernas. Todo está conectado. Así como todos nosotros. Estamos conectados. Regresamos mano derecha. Pierna izquierda. Y vamos con el otro lado. Extendemos pierna derecha hacia atrás. Pie derecho flexionado. Buscamos equilibrio. Extendemos brazo izquierdo. Dedos de la mano izquierda abiertos. Y mantenemos bien un punto fijo en el piso. Para relajar el cuello. Y relajar cervicales. Y respiramos. Recuerden. Nunca dejo de respirar. Que nunca le falte energía a mi cuerpo. Y no solo en la práctica. Más importante. En la vida diaria. Cuando hacemos respiraciones cortas. Incrementa cada vez más la ansiedad. Y se vuelve como un psicólogo vicioso. Cada vez respiro más cortito. Siempre que se cachen así. O que entren en ansiedad. Observen su respiración. Por eso hacemos tanto hincapié en yoga. En pranayama. Las técnicas de respiración. Prana significa aliento de vida. Energía vital. Respiramos desde el primer segundo. Que venimos a este mundo. Con la vida tan acelerada. Perdemos la capacidad de respirar. Pero si lo mentalizamos. Podemos cada vez hacer respiraciones más largas y profundas. Regresamos mano derecha. Pierna izquierda. Y vamos a relajar un poquito la columna. Inhalamos. Sacamos pelvis. Sacamos cabeza. Exhalamos. Nos arqueamos como gato. Haciendo la columna redondita. Para alcanzar el cielo con la columna. Inhalamos. Sacamos pelvis. Sacamos cabeza. Exhalamos. Nos arqueamos como gato. Una más. Inhalamos. Sacamos pelvis. Sacamos cabeza. Exhalamos. Nos arqueamos como gato. Postura neutra. Y vamos con otra postura. Que además vamos a estar trabajando más la espalda. Y abrir pecho. Abrir corazón. Ganchito con la mano derecha. Como en el bailarín. Al principio de la clase. Y flexionamos el pie izquierdo. De esa manera no se me va a resbalar tan fácil la postura. Si necesito me quedo aquí. Si puedo. Poco a poco. Estamos echando hacia atrás la pierna. Abriendo pecho. Abriendo hombro derecho. Y aquí sí. Llevamos cabeza al frente. Si no sube tanto la pierna. No pasa nada. Cada quien a nuestro ritmo. Y mantenemos. Viendo un punto fijo al frente. O cuando quieran. Cerrando los ojos. Con ojos cerrados. Nuestro punto fijo. O trishti de concentración. Puede ser el entrecejo. Y las posturas de equilibrio con ojos cerrados. Es más reto. Si necesito trabajar. O quiero trabajar un poquito más el equilibrio. Con mayor razón. Ciebro los ojos. Y sientan como trabajamos de espalda. Una columna herida. Cualquier postura que abrimos pecho o abrimos corazón. Nos da seguridad y confianza en nosotros mismos. Suave. Soltamos la pierna. Regresamos mano y pierna al piso. Y vamos con el otro lado. Ganchito con la mano izquierda. Flexionamos. Tobillo derecho. Poco a poco abrimos. Mantenemos. Respirando. Pensando en los beneficios de la postura. Dos respiraciones más aquí. Y suave. Soltamos brazo. Soltamos pierna. Y vamos de nuevo al masajito de nuestra columna. Inhalamos. Sacamos pelvis. Sacamos cabeza. Exhalamos. Nos arqueamos. Inhalamos. Exhalamos. 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 Uno más. Inhalamos. Exhalamos. Postura neutra. Metemos dedos de los pies. Y subimos. Y subimos a abumukha. Bien. Descansamos. Abumukha. Inhalamos. Caminamos. O brincamos al frente. Extendiendo tronco. Exhalamos. Frente a rodillas. Inhalamos. Subimos. Esparga. Exhalamos. Nos cerramos. Inhalamos. Exhalamos. Muy importante. Descansar entre posturas. Manos al piso. Caminamos. O brincamos. Chaturanga. Inhalamos. Curva. Exhalamos. Plancha. Y me mantengo en plancha. Recuerden que me estoy llevando pelvis hacia el cielo. Y menos la dejo caer. Porque ahí estaríamos lastimando. Lumbares. Entonces. Que esté lo más posible. Derechito al cuerpo. Y mantenemos ahí nuestra plancha. Viendo un punto fijo al piso. Abdomen trabajando. Y vamos con nuestras tres. Separamos mano derecha. Y la extendemos al cielo. Recordamos si necesito. Rodilla izquierda va al piso. Cada quien a nuestro ritmo. Regresamos. Mano derecha. Separamos izquierda. Dedos bien abiertos. Para cuidar nuestras muñecas. Regreso mano izquierda. Separo derecha. No dejo caer la cabeza. Está alineada con el resto de la columna. Mano derecha al piso. Separo izquierda. Una más y mantenemos. Izquierda al piso. Separo derecha. Puedo mantener con rodilla al piso. O como estábamos. Derecha enfrente a la izquierda. O pierna derecha encima de la izquierda. O abrimos. O puedo hacer una mezcla. De la postura. Y mantenemos. Mantenemos con voluntad. Fortaleciendo la mente desde el corazón. Último esfuerzo aquí. Y ayudándonos a esforzarnos. No solo en la práctica. En la vida diaria. Observen que estamos trabajando oblicuos. Estos músculos laterales. Que tampoco trabajamos casi en la vida diaria. Derecha al piso. Subimos. Arunuka. Muy buen esfuerzo. Descansamos en Arunuka. Inhalamos. Caminamos. Sobrincamos. Extendemos tronco. Exhalamos. Frente a rodillas. Inhalamos. Subimos. Suave. Espalda. Exhalamos. Cerramos. Descansando entre posturas. Inhalamos. Exhalamos. Bien. Vamos hacia el otro lado. Manos al piso. Caminamos. Unicamos chaturanga. Inhalamos. Urva. Exhalamos. Plancha. Mantenemos plancha. Observando. Muy importante que el abdomen esté trabajando. No colgamos. Penis hacia abajo. Ni está hacia arriba. Estamos alineando toda la columna. Y vamos hacia el otro lado. Separo. Mano izquierda. Elevo. Regreso. Mano izquierda. Separo. Derecha. Todo el tiempo respirando. Regreso. Derecha. Separo. Izquierda. Si quiero, mi rodilla está hacia el piso. Acuérdense. Cada quien a nuestro nivel. Mano izquierda al piso. Separo. Derecha. Derecha al piso. Separo. Izquierda. Último. Y mantenemos. Izquierda al piso. Separo. Derecha. Derecha al piso. Mantenemos. Rodilla derecha puede ir al piso. O extender la pierna derecha por atrás. O pierna izquierda encima de la derecha. O abrimos. En cualquier nivel. Donde nos encontremos de las posturas. Todas traen los mismos beneficios. Recuerden. Cada quien avanza a su ritmo. Yoga no es una competencia. Es todo lo contrario. Se trata de soltar el ego. Y cada quien obtiene los beneficios de la postura. A nuestro ritmo. Disfrutando nuestra práctica. No sufriendo. Trabajando nuestra voluntad. Trabajando oblicuos. Casi nunca trabajamos en la vida diaria. Dos respiraciones más aquí. Trabajando. Y regresamos. Manga izquierda. Subimos. Adho mukha. Descansamos. Adho mukha. Rodillas al piso. Ahora sí. Rodillas y pies juntos. Nos sentamos en balasana. Frente hacia el piso. Brazos hacia atrás. Balasana. Rodillas y pies juntos. Frente hacia el piso. Brazos hacia atrás. Si alguien tiene isquiotibiales cortos. Y no llega tan fácil a frente al piso. Pueden colocar. Como siempre. Un cojín. Una cobija. Un bloque. Algo que eleve. Un poquito la frente. Y ahí cerramos los ojos. Recuperando la respiración. Un poco a poco. Muy buen esfuerzo. Hacemos conciencia del peso de piernas, brazos y frente hacia la madre tierra. Observen que los hombros caen hacia el piso. Observen su respiración. Observen como poco a poco se va calmando. Al calmarse de nuevo el corazón. Al descansar un momento después de nuestras posturas de fuerza y equilibrio. Manos a la altura de los hombros. Para ayudarnos a incorporar lento de manera segura. Y nos sentamos sobre nuestra cadera izquierda. No sé ustedes, pero yo ya tengo su dolor por todos lados. Ya está, se me metió el ojo. Nos sentamos sobre la cadera izquierda. Las piernas están hacia un lado. Vamos a extender un poquito laterales justamente para soltar el esfuerzo que hicimos ahorita con nuestra esteso. Entonces, entrelazamos dedos y colocamos manos encima de la cabeza, en la coronilla. Y no cierro brazos. Abrimos. Recordamos que yoga también trabaja con glándulas, con todo el cuerpo. Entonces, dejemos que respiren las axilas. Y esta es de las pocas posturas donde empezamos con espalda redonita. Entonces, relájense, pero abran brazos. Y nos preparamos. Inhalamos. Ahora sí, alargando la columna. Y al exhalar, flexiono hacia el lado derecho, hacia el lado donde están mis piernas. No con tal de llegar más abajo voy a hacer esto. No es necesario. No es esa la idea. La idea es mantener abierto. Si llego hasta que está perfecto, con cada exhalación y cada día puede ser que baje un poquito más. Y ahí mantenemos, viendo un punto fijo al frente, o podemos cerrar los ojos. Y disfrutamos ahí la postura. Sientan la presión en el costado derecho, también eliminando grasa en la cintura, no solo de órganos internos. Tenemos que aprovechar también. Y extendiendo, sintiendo, disfrutando la extensión, en el costado izquierdo. Alargando de manera segura, oblicuos que trabajamos en la postura anterior. Dos respiraciones más aquí. A la siguiente inhalación, alargamos la columna espalda derechita. Exhalamos, relajamos, postura. Soltamos brazos, piernas van hacia el otro lado. Nos sentamos en la cadera derecha, piernas van hacia el lado izquierdo. Entrelazamos dedos, manos en la coronilla, no cierro brazos. Abro, relajo espalda. Empiezo con espalda relajada, redondita. Nos preparamos, inhalamos, alargamos la columna estirando la espalda. Y al exhalar voy hacia mi lado izquierdo. Si llego hasta acá, pero con brazos abiertos, ahí me quedo. Poco a poco, voy a bajar un poquito más. Disfrutamos la extensión en el oblicuo derecho. La presión en el lado izquierdo. Presionando órganos internos. Ayudando a su correcto funcionamiento. Recuerden, yoga no solo trabaja con músculos, más importante con órganos profundos, órganos internos. Y ahí mantenemos. Disfrutando el masajito que le estamos dando a nuestro interior. Yoga trabaja de adentro hacia afuera. Y no solo la parte física. Más importante, la parte mental. Nuestro cuerpo emocional. Disfrutamos. Mantenemos respirando. Si queremos ojos abiertos o bien ojos cerrados. Para centrarnos más en nosotros mismos. Con ojos cerrados podemos ver más que con ojos abiertos. Sobre todo tratándose de un trabajo de introspección. Dos respiraciones más aquí. Y a la siguiente inhalación. Extendemos columna, espalda derechita. Exhalamos. Relajamos. Bien. Soltamos brazos. Y ahora vamos a sentarnos a lo largo de nuestro mat. Para entrar en la basana. La postura del barco. Fortaleciendo un poquito más la parte frontal del cuerpo. Recordamos. Espalda derechita. Para el momento en que me echo un poquito hacia atrás. Nada más se descanse la orilla del sacro y no se ronde toda la pelvis. Podemos colocar si queremos primero manos abajo de las piernas. Y lento vamos hacia atrás. Y subimos pantorrillas para que estén paralelas al piso. Ahora recordamos. No estoy deteniendo todo el peso de mi cuerpo con los brazos. Es importante encontrar nuestro equilibrio. Y que esté fuerte el abdomen para empezar. Fuerte la espalda, brazos y piernas. Y quiero desde ahorita extiendo brazos. Si no puedo dejarlos abajo de las rodillas. Pero que observen que están repartiendo el esfuerzo en todo el cuerpo. Y mantenemos viendo la punta de los pies. Dedos de las manos abiertos para activar los brazos. Dos respiraciones más aquí. Bien. Y suave regresamos. Bien. Descansando entre posturas. Vamos a hacer esta postura una vez más. Y vamos a ver si la podemos llevar al nivel extendiendo las piernas. Entonces, nos preparamos. Inhalamos. Y subimos a Navasana. Puedo quedarme aquí. Puedo quedarme aquí. O incluso manos aquí para intentar extender las piernas. Y cuando me sienta preparado, preparada. Extiendo brazos. Si aquí tiemblan las piernas, qué bueno. Se están liberando los nervios. Así es que dejemos que el cuerpo haga lo que necesite hacer. Dos respiraciones más aquí. Fortaleciendo toda la parte frontal del cuerpo. Equilibrando nuestras posturas. Fortaleciendo todo el cuerpo. Bien. Y regresamos. Piernas. En mariposa. Planta de los pies. Se toca una a la otra. Y haciendo fuerza con las manos hacia los pies. Inhalamos. Alargando la columna. Y al exhalar, vamos hacia abajo. Pero que luego, quienes hacen la fuerza para bajar son los brazos. ¿Por qué? Para que la espalda se pueda relajar. Para liberar un poquito el esfuerzo. Que hicimos ahorita con Navasana. Y ahí metemos barbilla. Y si queremos, cerramos los ojos. Disfrutando la extensión en las piernas. Disfrutando la extensión en la espalda. Soltando el esfuerzo que hicimos ahorita. Con la postura del barco. También al extender las piernas, incluso cualquier postura de extensión en cualquier parte del cuerpo, nos relaja. Entre más se relaja el cuerpo, más se relaja la mente. Y se calma la respiración. Bien, a la siguiente inhalación subimos suave. Piernas extendidas. Manos atrás de nosotros. Los dedos apuntan hacia los pies. Dedos bien abiertos. Y vamos con una última postura. Para equilibrar siempre que hacemos alguna postura de flexión hacia adelante, es importante hacer flexión hacia atrás. Para equilibrar la postura, equilibrar el cuerpo. Nos preparamos. Brazos están extendidos. Inhalamos y subimos. Subimos pérdices. Llega hasta acá, no pasa nada. Cada quien a nuestro ritmo. Lo más importante, no dejen car la cabeza. Esto se ve en muchos lugares. Y esto está forzando cervicales. Sí, pueden mantenerla así. Como alineando las cervicales con el resto de la columna. Pero más restaurativo, así. Viendo al frente. Y mantenemos, porque aquí lo importante es la fuerza que estamos trabajando con nuestras piernas. Con nuestra espalda. Y también abriendo pecho, abriendo corazón. Trabajando confianza y seguridad en nosotros mismos. Y bien suave. Regresamos. Muy buen esfuerzo. Vamos a tomar nuestros cojines y cobijas para acostarnos en Shavasana restaurativo. Para soltar el gran esfuerzo que hicieron en el día de hoy. Recordamos. Los cojines y cojines y cojines y cojines y cojines, los que tengan, los como los acomoden, está perfecto. Lo más importante aquí sí, es que hay uno extra para la cabeza. Si se fijan, está como escalonado. Lo acomodan. Lo acomodan. Se sientan pegados a sus cojines. Se sientan, los cojines y cojines y cojines. para los ojos o una antifaz o cualquier tela, les recomiendo colocárselos, porque de esa manera uno corta la luz y además les ayuda a calmar más los ojos, muchas veces cuando tenemos muchos pensamientos, muchas preocupaciones, todo el tiempo como que queremos abrir los ojos, al tener y lo han sentido en la clase cuando les pongo una tela a quienes les cuesta trabajo cerrar los ojos, se relaja inmediatamente los párpados, la mirada y se pueden relajar mucho más, permitimos un momento a nuestro cuerpo descansar, permitimos a nuestra mente y respiración calmarse para concluir nuestro día, vamos a recorrer nuestro cuerpo de pies a cabeza, imaginando que lo metemos a una tina de agua bien caliente, esa sensación de que se funden los músculos en el agua caliente, va a ser la que visualicemos mientras recorremos nuestro cuerpo, relajamos pies, pantorrillas, muslos, relajamos glúteos, abdomen, espalda baja, espalda media, espalda alta, sobre los cojines, todo cae relajado por su propio peso, soltando contracturas equivocadas, relajamos hombros, pecho, brazos, antebrazos, manos y dedos de las manos, están tan relajados, que se siente cierto cosquilleo en la punta de los dedos, relajamos cuello, cabeza y todos los músculos de la cara, entre cejo, párpados, mandíbula, relajamos lengua, estamos completamente relajados, de la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, sintiendo como cada milímetro de nuestro cuerpo se descansa en cada milímetro del piso, procurando por un momento mantener la mente en blanco, pero que quiere decir esto, solo calmar los pensamientos sin forzarnos, cualquier pensamiento que llegue a la mente lo dejamos pasar, llega otro pensamiento, lo dejamos pasar, que fluya la mente es como un lago, cuando está en constante movimiento, no deja reflejar bien los árboles que tiene a su alrededor, es solo cuando la mente, el lago está en calma, que deja reflejar la belleza del bosque, la belleza de la vida y luego a poco vamos regresando, empezamos a mover dedos de los pies, tobillos, dedos de las manos, muñecas, cuando nos sintamos preparados abrimos los ojos, nos estiramos como si nos acabáramos de levantar, el estiramiento es el mejor ejercicio de relajación que tenemos que hacer cada mañana antes de bajar de la cama, nos dejamos girar del ladito para incorporarnos las manos, las manos protegiendo cervicales y nos sentamos en su casana, postura sencilla, manos en yana mudra, palmas hacia el piso y observamos nuestra energía mental comparada cuando comenzamos la práctica, observen esa sensación de bienestar que nos deja el yoga por una sola hora, solo un ratito que se dediquen en el día, vean como pueden inmediatamente activar su energía, relajar la mente, concentrarnos más para continuar con nuestras actividades entonces dense siempre ese tiempo, cada día aunque sea media hora, 20 minutos, todo es bueno subimos brazos, inhalamos como si quisiéramos alcanzar el cielo extendiendo la columna, exhalamos bajamos manos en oración, inhalamos subimos brazos, acariciando el espacio extendemos, exhalamos bajamos en oración, última vez inhalamos subimos manos en oración, exhalamos abrimos brazos recibiendo el ocaso del día, felicitándose por su práctica, por su gran esfuerzo el día de hoy, familia Itam, Namaste Namaskar